Bueno y seguimos en el Mobile World Congress 2012 y ahora nos encontramos en un stand muy divertido como pueden ver a mi espalda muchas personas viniendo a este stand es el stand de Android como sistema operativo y pueden ver que hay una gran cantidad de personas abajo hay diferentes en donde pueden las personas pueden probar las diferentes aplicaciones de Android que se descargan pero también pueden ver que hay un tobogán y las personas cuando se lanzan por el tobogán se toman una foto y se la entregan a la salida Android es también un protagonista en este Mobile World Congress 2012 porque la mayoría de los dispositivos que se están lanzando también son con el sistema operativo Android ya sea gingerbread o ya sea ice cream sandwich pues Android es un protagonista también aquí en Barcelona en este Mobile World Congress así que agradecemos tanto a Orange como a Air Europa y a Viva que son los patrocinadores de esta cobertura que le damos a ustedes desde Barcelona en el Mobile World Congress 2012 no se muevan que tenemos mucho más informaciones para ustedes en los próximos días